Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, es el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Nos unimos a esta celebración eucarística y pedimos al Señor por todas y cada una de nuestras intenciones. Especialmente pidamos al Señor por todos ustedes que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela. Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, Balmores Servitá, Mercedes Cárdenas, María Ramírez en su cuarto día de novenario, Jaime Acosta, Pablo Aubert Briceño, segundo día de novenario. Pedimos al Señor por el eterno descanso del Señor Jaime Acosta, pedimos por la salud de Osmer Vega Araujo, Omar Jaimes, pedimos al Señor, también por la salud de Nancy Parada y de todos los enfermos que hoy padecen de cáncer. Encomendamos también al Señor José David Redondo, que está de cumpleaños. Que el Señor lo siga bendiciendo, llenándolo de fortaleza y de mucha sabiduría y de gracia. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí También encomendamos en esta Eucaristía la salud y pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta y también pidamos al Señor por la próxima noche de luz aquí en Radio Natividad. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, busquen su fortaleza en el Señor y en su invencible poder. Utilicen las armas que Dios les ha dado para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra las fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal que dominan y gobiernan este mundo de tinieblas. Por eso, para que puedan resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos, revístanse con la armadura de Dios. Que su cinturón sea siempre la verdad, su coraza la justicia, su calzado la prontitud para anunciar el evangelio de la paz. Que la fe les sirva siempre de escudo para protegerlo y apagar las flechas incendiarias del enemigo malo. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y, con la ayuda del Espíritu Santo, oren y supliquen continuamente. Velen en oración constantemente por todo el pueblo cristiano y también por mí, a fin de que Dios me conceda hablar con toda libertad para anunciar el misterio de Cristo, contenido en el Evangelio, del cual soy embajador, aunque estoy encadenado. Pidan, pues, que tenga valor para predicarlo como debo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza. Mi seguro escondite. Escudo en que me amparo. El que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara. Nuevos cantos. Señor, he de decirte. Pues tú das a los reyes la victoria. Y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús Unos fariseos y le dijeron Vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro Que seguiré expulsando demonios Y haciendo curaciones hoy y mañana Y que al tercer día terminaré mi obra Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana Tengo que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas y apedreas a los profetas Que Dios te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas Pero tú no has querido Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan Bendito el que viene en nombre del Señor Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Bien, queridos hermanos Escuchamos En el Evangelio Escuchamos a Jesús Que Jesús recibe una advertencia Él está predicando Está con La misión Está haciendo el camino Está cumpliendo con el proyecto de Dios Y pues El cumplir el proyecto de Dios El proyecto de Dios es Que reine la justicia Para que reine también la paz verdadera En ese sentido Pues siempre El bien Ha sido perseguido ¿No? El bien Siempre señalado Pues nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena muchas veces ¿No? Y pues Jesús El Hijo de Dios Pues está trayendo Le están Le vienen a Él Consecuencias Que para Para cualquier persona O a una persona de poca fe Puede Decirse Y por qué Si es el Hijo de Dios Recibe ese tipo de De cosas ¿No? De persecución Pues Vemos entonces La actitud que tiene Jesús Y la actitud de Jesús No es Limitarse ¿No? Cerrarse Quedarse tranquilo Sino que Jesús sigue la misión Incluso Dice el Evangelio Vayan y díganle ¿No? A ese zorro Que seguiré expulsando demonios Haciendo curaciones Hoy y mañana ¿No? Y que al tercer día Resucitaré Es decir Pues estas cosas Practicando la justicia O haciendo justicia Y que reine la paz La consecuencia Mayor Va a ser Mi muerte Eso es lo que está Dando a entender Jesús Y por eso dice Que seguiré haciendo Expulsando demonios Y haciendo curaciones Hoy y mañana Y que al tercer día Resucitaré Es decir Pues Me van a dar muerte Como consecuencia De hacer el bien Pero resucitaré Dice el Señor ¿Y qué significa eso? Pues que seguiré haciendo la obra El proyecto seguirá La misión seguirá Es decir Jesús no se dejó Intimidar Por las amenazas Por la persecución ¿A dónde quiero llegar Con esto? Bueno ¿Cuál es nuestra actitud Cuando nosotros Somos perseguidos Por la causa Por causa Del evangelio? ¿Cuáles son Nuestras acciones? Nuestras medidas? ¿Qué hacemos Para entonces Nosotros Porque seguramente Como nosotros Así como Jesús También recibió Recibimos Persecuciones ¿Verdad? Nos señalan Nos juzgan Nos critican ¿Verdad? Y entonces ¿Por qué nos señalan? ¿Por qué nos critican? ¿O quiénes lo hacen? El que a lo mejor Hace poco O no hace nada Y por eso En el evangelio Es una muestra Primero De que el Señor ¿Verdad? No se deja intimidar No se limita No se cierra Ahora Nosotros Por eso ¿Qué actitudes Tenemos Para defendernos? ¿No? ¿Qué actitudes Tenemos nosotros Para estar ¿Cuál es nuestra Defensiva? ¿Cómo nos defendemos Nosotros Si nos atacan Cuando Vivimos la fe? Porque probablemente A lo mejor No nos critican No nos persiguen No nos señalan Habrá que ver El por qué ¿No? Entonces Ahí el Señor En el evangelio Pues muestra ¿Sí? Que Él No tiene miedo Nosotros a veces ¿Cuántas cosas Callamos? ¿No? Primero ¿Cuántas cosas Vemos? ¿Verdad? Que están mal ¿Cuántas cosas Inmorales? Vemos en los hijos En la familia En los amigos ¿No? ¿Y qué hacemos? Nos callamos Muchas veces Porque Pues Pueden venir Consecuencias A nosotros ¿No? Ahora bien La actitud ¿Cuál es el deber ser? Bueno Jesús nos muestra Un ejemplo Su propio ejemplo Él Se mantiene firme Él sigue la misión Él tiene que acabar Con la misión Seguramente Ya Jesús Estaba advertido Él ya sabía ¿No? Por eso Por eso Varias veces Le dijo A los discípulos ¿No? El hijo del hombre Va a ser entregado En manos De Los pecadores ¿No? Y lo van a crucificar Va a morir En la cruz Y al tercer día Va a resucitar Eso lo dijo Jesús Porque ya estaba Advertido Entonces fíjense En ustedes ahora Nosotros también Podemos estar Algo advertidos Si decimos Si rezamos Si vamos a misa Si oramos Si Tomamos el evangelio Y lo Lo predicamos Para nosotros mismos Sabemos Las consecuencias Que puede traer eso Ahora bien ¿Qué armas Debemos tomar nosotros Para defendernos De lo que digan De lo que nos puedan hacer San Pablo No lo dice En la primera lectura Dice San Pablo Primero dice Busquen su fortaleza En el Señor Y en su invencible poder ¿Dónde estamos buscando Nosotros la fuerza De Dios? Cuando nos persiguen Cuando nos calumnian Cuando nos humillan Cuando nos ofenden ¿Dónde estamos buscando Las fuerzas? A veces Nuestras fuerzas son Nuestras palabras ¿No? Y a lo mejor Nuestras manos No me dejo de nadie ¿No? Y yo Respondo peor Porque yo no me voy a dejar A veces son esas Nuestras fuerzas Humanas ¿Y a dónde nos llevan A veces Las fuerzas humanas? Nos llevan No nos llevan A una solución Nos llevan A crear más conflicto Más problema Por eso San Pablo dice Busquen su fortaleza En el Señor Y en su invencible poder Utilicen las armas Armas que Dios Que Dios les ha dado ¿Cuáles armas? Estamos utilizando Mira lo que dice San Pablo Para poder resistir A las acechanzas Del diablo Hoy estamos terminando El mes de octubre ¿No? Estamos en vísperas A la fiesta De todos Los santos Y mientras estamos En vísperas ¿Cuántas cosas Del mal? ¿No? Se estarán celebrando ¿Cuántas cosas Del mal? ¿Cuántos brujos Le han pagado A lo mejor A personas Para que Le consiguen Una hostia consagrada ¿No? Para hacer cosas Malas ¿Sí? Dice el Señor Dice San Pablo Para poder resistir A las acechanzas Del diablo Porque no estamos Luchando contra Fuerzas humanas Dice Sino contra Las fuerzas espirituales Y sobrehumanas Del mal Es una lucha ¿No? Entonces ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Contra qué estamos luchando? Miren que El que hoy Está luchando Por librarse Del mal ¿No? De No sé De brujería De Alguna posesión Diabólica ¿No? Nosotros También estamos Estamos invitados A formar parte De esa lucha Por otros Que están Padeciendo Tormentos Por causa Del pecado Por la maldad Del demonio Y que se siembra En el corazón Del ser humano Dice el Señor Por eso Para que puedan Resistir En los momentos Difíciles Y quedar Definitivamente Victoriosos ¿Si? En los momentos Difíciles De su vida Donde usted Ha sido Perseguido Calumniado Señalado Porque vives La fe Dice el Señor Dice Revístanse Con la armadura De Dios ¿Cuál es la armadura De Dios? A veces Nos conformamos Con llevar Un rosario Nos conformamos Con llevar Un escapulario Una camándula ¿No? Que no está mal Pero nos conformamos Con eso Pero les digo algo Una camándula Un rosario Un escapulario Eso también Se lo ponen Los malandros Eso también Se lo ponen Los grupos Irregulares Los grupos armados También se lo ponen Y hacen el mal Por ahí Eso no es suficiente Entendamos eso ¿No? Dice La lectura Dice el Señor ¿Cuál es esa arma De Dios? Dice Que su cinturón Sea siempre La verdad ¿No? ¿Por qué murió Cristo? Por la verdad Otra vez Preferimos Callar a la verdad Dice Que su cinturón Sea la verdad Su coraza La justicia ¿Sí? Ser un hombre Un hombre justo Su calzado La prontitud Para anunciar El evangelio De la paz Que la fe Le sirva siempre De escudo La fe Dice el Señor Para proteger Para proteger Tenemos esa armadura Tenemos esa armadura Vamos a salir Ilesos Nuestra alma Sobre todo Saldrá Ilesa No nos preocupemos El Señor También lo dice En el evangelio En otra parte El evangelio dice No tengamos miedo No tengan miedo A los que puedan matar El cuerpo Tengan miedo A los que pueden matar El alma ¿Cómo El mal Puede matar un alma? Un alma que está desarmada Un alma que no tiene La armadura de Dios Así que Pues por si acaso Queremos llegar a nuestros hogares Y recordar esa armadura Y que no La tengamos presente Ojalá que busquemos En la Biblia ¿Verdad? La carta del apóstol San Pablo A los Efesios Capítulo 6 Del 10 Al 20 Y nos revistamos Ojalá que nuestra armadura En nuestra casa No vaya a ser una mata Sábila Por allá A la puerta ¿No? De la casa ¿No? Ahí para que Si tienen algo malo La mata Lo agarre ¿No? O que no vaya a ser Una pulserita ¿No? Una contra Para el niño Para que no le den mal de ojo Que esa sea la armadura Ojalá que no O una herradura Por allá Pegada a la puerta De la casa No sé Busquemos la armadura De Dios Con esa armadura De Dios Dice la lectura Saldremos Ilesos A las flechas Incendiarias Del enemigo malo Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por toda la Iglesia Para que en este tiempo Vísperas de todos los santos Sea fortalecida Con la fuerza de la oración De todos sus fieles Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Pidamos al Señor Por las intenciones De todos ustedes hermanos Que nos siguen por la radio Y están aquí presentes Pidamos también Por quienes vienen A esta casa de oración Pidamos por la paz En Jerusalén En todo Israel Así como en toda Tierra Santa Y Venezuela Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Pidamos por el eterno descanso De todos nuestros fieles difuntos Familiares Amigos Conocidos En especial El Padre Stephen Harney Fray Iniesto Rivera Balmore Servita Mercedes Cárdenas María Ramírez Jaime Acosta Pablo Aubert Diseño Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Por la salud de todos los enfermos De Osmer Vega Araujo Omar Jaimes Nancy Parada Monseñor Mario Moronta Por todos los enfermos Que hoy padecen De cáncer Por todos aquellos Que se encuentran En un hospital Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Y por José David Redondo Que hoy está de cumpleaños Que la fuerza de Dios Le siga Manteniendo de pie En este camino De la vida Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Señor Jesús Maestro y Vida Te damos gracias Porque nos dan Las herramientas Para estar siempre Protegidos del mal Tú vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Familias Santas Señor danos Familias Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor Aumenta mi fe Señor danos La paz Señor bendice Bendice a Venezuela Bendice al mundo entero Bendice al mundo entero Amén Amén Junto a estaltar Ofrecemos el pan Y el vino Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo Tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Y dijo Tomar y beber Es la sangre que derramó Y dijo Tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión Donde fue el Señor su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todo poderoso Mira Señor Con bondad las ofrendas Que te presentamos A fin de que esta celebración Eucarística Sea para tu gloria Y alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Señor Nuestro Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria De su gloria En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, en especial Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, Balmores Servitá, Mercedes Cárdenas, María Ramírez, Jaime Acosta, Pablo Aubert. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodi guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. 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 Las personas que nos siguen por la radio, quienes están aquí y no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 Yo te bendigo y te alabo, padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, señores, abrace todo mi ser, hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera, hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque nos instruye con su palabra, nos anima a ser buenos y verdaderos cristianos, auténticos cristianos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio, demos gracias. 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 Bien, es el último día del mes de octubre y estamos en vísperas a celebrar la fiesta de todos los santos. Es el día 31 en que el demonio ha querido también tener su día y antes de los santos, pues para opacar la fiesta de los santos y querer mostrar él ser el más importante. Ojalá que desde nuestros hogares opaquemos, ¿verdad? esta fiesta del mal, ¿verdad? Esta fiesta del mal, rezando el rosario, participando de la eucaristía. Ojalá que tengamos algún gesto de oración en este día, vísperas de celebrar la fiesta de todos los santos. Y bueno, ojalá que también ayudemos a evangelizar y le enseñemos a nuestros jóvenes que son los que de repente corren más la tentación de celebrar estas cosas paganas, ¿no? De querer disfrazarse, maquillarse, de hacerse cosas que son del mal y que provocan la muerte, porque eso no provoca ninguna emoción espiritual, sino del mal. Entonces, pues ojalá que tomemos las armaduras, la armadura de Dios para evangelizar y enseñar que esas cosas no son de Dios, que son del mal. Este sábado aquí en Radio Natividad tendremos la noche de la luz, a las 7 de la noche comenzará con la celebración de la Santa Eucaristía, Dios mediante. Y luego tendremos adoración al Santísimo. Ojalá que nos sigan por la radio o asistan aquí a la Casa de Adoración. En algunas parroquias también se estará haciendo algo especial, ya que, como lo mencioné en la homilía, pues el demonio utiliza a hombres y mujeres para conseguir hostias consagradas, el Santísimo Sacramento y hacer con la Sagrada Comunión cosas del mal, ¿no?, escupirla, tirarle excremento, en fin, muchas otras cosas. Aparte de todo eso, pues sabemos que también hay sacrificios, abortos, para darle, ¿no?, gusto al diablo, al mal. Por eso hay que orar. Importante que ese día tengamos muy presente la oración. Y también una cordial invitación de parte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El sábado 9 de noviembre tendremos un concierto de adoración eucarística. Vienen los hermanos de Fruto del Madero, de Bogotá, Colombia. Vienen a mover corazones para Dios con sus cantos. Este concierto será en la cancha de la Escuela de la Alianza. Esta cancha está ubicada diagonal al CDI de la Rotaria, ahí en el semáforo, a mano derecha. Ahí vamos a tener este gran concierto de adoración eucarística. Los invitamos, ojalá que, pues también con ello fortalezcamos nuestra fe y enamoremos más el corazón para Dios. Entonces, cordialmente los esperamos. Ese día se tendrán a la venta las entradas, el valor de cada entrada es de 10 mil pesos. Con eso, para sufragar los gastos logísticos. El traslado del grupo de jóvenes de Fruto del Madero, de Bogotá. También el sonido, muchas cosas que implican un gasto, ¿no? Entonces, cordialmente invitados a todos los que nos siguen. Ojalá que para mayor información, alguna pregunta inquietud, pueden comunicarse al teléfono 0426-273-1958. Ahí pueden comunicarse o también por Instagram, arroba sagradocorazon.sc. Ahí está toda la información para este gran concierto de adoración eucarística con los hermanos de Fruto del Madero. Nos ponemos de pie. Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Dios Todopoderoso, que por medio de este pan eucarístico nos libras del pecado y nos das nuevas fuerzas. Haz crecer en nosotros día a día el amor a los demás y la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que se acompañe siempre. Y con la alegría de ser luz en medio de las tinieblas, podemos ir en paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén